¿Qué onda Semillas de Maná? Soy Jimena Calleros, baterista de Blush. Los quería felicitar por estos 18 años que llevan juntos. De verdad, qué buena onda que hayan tomado todo este tiempo para apoyar a Maná. Gracias a su tiempo y gracias a ustedes, Maná está donde está. Y pues sigan así y cuando vayamos a Colombia a Bogotá, espero que vayan y que nos apoyen a Blush. Y pues muchas felicidades y muchas gracias. Saludos.